Buenas noches, hoy quiero explicarte el voto útil. Morena te dice que el voto útil es votar porque no regresen los corruptos del PRIAN, votar porque sigan los programas sociales. Y el PRIAN, que ya va en tercer lugar, te dice que es votar contra el autoritarismo para que haya democracia. Pero con nosotros los programas sociales van a continuar, van a evolucionar. Y con nosotros va a haber democracia, porque he sido el único candidato en respetar la ley. Este 2 de junio, elige feliz. Vota por lo que crees.